¡Familia, muy buenas! ¿Qué tal estáis? Ahí Caps comentando y estamos en un nuevo Rato Glory Express con el Real Madrid Esto lo estoy grabando antes de que se juegue la final de la Champions, que por supuesto voy con el Madrid como con cualquier equipo español que iría Vamos a regañar, además el Madrid ya sabéis que me pilla un poquito más de cerca porque pues de siempre, desde pequeño lo he seguido mucho Como también el Betis, ¿no? Por familia y tal, ¿no? Estamos con Raúl González Blanco que va a ser nuestro entrenador en esta partida Tenéis la cara hecha por FIFA Power, lo ponéis ahí en YouTube y os saldrá pues el tutorial para hacerla La verdad que se parece bastante Y señores, a ver cómo nos va en este proyecto, deciros que lo único que he cambiado de la formación es poner a Benzema de delantero centro En lugar de segundo delantero, para que vamos a tener más opciones de cara a fichar y tal Y he puesto el banquillo de esta manera, ¿vale? He puesto Asensio titular porque tiene más media Y bueno, Rodrigo suplente y tal, y un poco el movimiento que he hecho por aquí en el banquillo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer el primer año? Bueno, pues vamos a quitarnos algunos jugadores que tenemos ahí que no merecen mucho la pena Que son muy jóvenes y que en este Rato Glory Express no vamos a utilizar mucho Vamos a renovar y vamos a simular directamente la primera temporada Pero antes, igual se ficha algo, ¿no? Tenemos 150 millones, pues vamos a fichar algo y ahora os enseño a ver cómo queda la cosa, familia Chicos, lo he pensado mejor y no voy a fichar Como tenemos el mercado, digamos, cerrado, ¿vale? Capado para que no se pueda fichar en verano Hasta ya invierno Y como realmente me mola la idea de jugar la primera temporada con la plantilla real del Real Madrid Y ver qué ocurriría con esta plantilla en cuanto a las simulaciones que ya sabéis que son un poco randoms Vamos a aprovechar esa pasta para fichar al final de la temporada, ¿vale? Soy consciente de que probablemente los que vaya a fichar valgan más porque les haya mejorado la media Al final de temporada hubiera sido mejor ficharles ahora Pero acepto el reto, así que vamos a simular y a ver cómo queda la primera temporada Con Raúl González en el Real Madrid donde espero que no nos echen Porque si nos echan es F-serie, chavales Vale, familia, aquí estamos de vuelta, vamos a ver lo que se viene Estamos en el 2022 y no hemos ganado la Liga, ¿eh? Y la confianza de la directiva está en la mierda Ni siquiera miramos cuáles son los objetivos Aquí veis un poquito que en un plazo a éxito nacional Ganar la Liga, ganar la Copa de España ¡Vamos a ganar la Copa de España! ¡Vamos! Y a nivel continental ganar la Copa y hemos acabado en semifinales, tío ¡Ostras, eh! Y en dos temporadas ha aumentado el valor del club Un 15% vendiendo jugadores y ganando recompensas económicas en competiciones Bueno, estamos cerca, ¿eh? Tenemos un año todavía para conseguirlo, ¿no? Bueno, ahí está el dinero que tenemos, señores Haciendo un poquito de repaso la temporada Una pena, la verdad, ¿eh? Que no se haya logrado ganar la Liga Y ha quedado 10 puntos por encima del Atlético de Madrid No flipan ni nada las simulaciones aquí la peña, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso El máximo goleador en la Liga ha sido Vinicius Juniors Por delante de Benzema con 18 goles en 37 partidos, ¿eh? Poco se habla Y el goleador de la Champions Vamos a ver quién ha sido Que me molaría verlo Ahí está la Champions Lewandowski con 9 en 10 partidos, ¿no? Y de nuestro equipo Benzema con 4 en 12 La verdad que estadística es un poco de antimadridismo aquí, ¿eh? Bueno, dicho y hecho, señores Quiero ver antes de nada, pues evidentemente Quién ha ganado la Supercopa de España La ha ganado el Real Madrid también, oye Dentro de cada vez hemos hecho un doblete, ¿no? Copa y Supercopa A ver, tampoco es que sea una locura Pero bueno Segundo es en Liga Y a nivel de Champions League Pues lo dicho Caímos en semifinales según nos han chipatado Y los objetivos Ganó el Dortmund a final de la Champions, chaval Oh my god Qué random, ¿eh? Bueno, toca fichar, señores Voy a gestionar un poquito el mercado Y nos vemos ya Con los fichajes Pues de ahora Del final del mercado A ver qué se ha podido hacer por ahí, chavales Pues, señores Ya hemos oído ficha en el mercado Y atención Porque nos hemos quedado tibios Os voy a enseñar Lo que nos hemos fichado, chicos Se viene Choomeni Por 75 millones y medio Más o menos Y hemos hecho una gestión En la cual A Schraff Se viene también al Real Madrid Vuelve a Schraff Que, oye, estuvo en la resistencia hace poquito Hace un par días o así No hablo tan mal del Tito Florent Así que no veo del todo Imposible el que pudiera volver otra vez El ex maderista A Schraff, ¿no? Hemos metido en la gestión a Vázquez A Lucas Vázquez Porque no iba a jugar una mierda ya Y nos quedamos con Carvajal de suplente Y en el futuro, pues, titular ahora A Schraff en el lateral derecho 143,6 Junto a Vázquez, ¿eh? Una gestión muy bestia Para un jugador, pues, también muy bestia, ¿no? Marcelo se va a ir libre al Arsenal Isco se va libre al Piamonte Calcio Y nada más que decir Crucemos los dedos Para que no nos despidan Y nos dejen un año más Al menos en el Real Madrid Que yo creo que con lo que llega Y con la pasta que vamos a tener ahora Algo se puede hacer, familia Buah, chavales Créedme que por los pelos La confianza se ha quedado en un 48 Nos hemos salvado de milagro Esto va a estar jodido Vamos a la segunda temporada Ahora llega Schraff Llega también Choameni Voy a intentar ceder a Miguel Voy a intentar ceder también a Nakai Y también voy a tratar de ceder a Blanco Llega también Kugo Así que, bueno, a ver qué vamos a hacer también con él Que son jugadores con potencial Que podemos ir cediendo Más ventas que quiero hacer Como por ejemplo vender a Mariano Y seguir quitándome gente Del Castilla Que está en el primer equipo En esta partida Y que tiene muy poquita media Y que, bueno, le he puesto para transferirle Pero nadie ha llegado por ello Así que liberaré algunos que pueda Que puedes liberar dos por año Pasamos del torneo de verano Porque ya bastante pasta tendremos Supongo De hecho vamos a ir a verlo Vamos a avanzar un par de días Paramos justo en la entrada De lo que viene siendo el mercado Ahora vamos a ir a los que se van a pirar Los que llegan por precontrato y demás Paramos por aquí, señores Oferta por Modric Vienen a por él Ni de coña le vendo Pero bueno, como digo Antes de eso Vamos a lo que viene siendo Traspasos Oficina 205 millones Es mucho dinero Pero bueno Si quisiéramos ir a por Haaland Creo que no nos llegaría Ni siquiera la pasta Con este pastizal que tenemos O sea Hay que vender gente Pero ya os digo Si quiero ir a por Haaland O sea, yo pongo aquí A mi hombre Haaland Erling Haaland Sigue en el Borussia Dortmund Y vale entre 222 y 296 millones Habría que vender y mucho Para poderme traer a este hombre ¿No? Pero bueno Vamos a gestionar un poquito el mercado Ahora regreso con vosotros Y a ver si podemos hacer Un poquito de magia Chavales Vale gente Ya estamos de vuelta Como veis Tenemos unos 44 millones Que he decidido no utilizar Igual al final de la temporada Pues ficho algo De momento lo he dejado así Vamos a ver que se ha gestionado Porque se ha gestionado Bastante cosita por aquí ¿Eh? En primer lugar Traemos a Luka Romero Y yo creo que nadie se lo esperaría Me hacía falta un extremo Ya que hemos vendido a Hazard Y pues me he traído a Luka Romero Que es un chaval jovencito Al estilo de los que suele fichar al Madrid Para dejarlo en el Castilla Luego empezar a darle oportunidades Además creo que debutó incluso Como profesional En su anterior equipo Contra el Madrid Así que digo Va nos lo traemos de una Además tiene buen potencia En el FIFA ¿No? Nakaiz se va a Ciudad Alri en dos años Blanco se va dos años Ciudad Alrens Haaland se viene al Madrid Así pan por la cara Se vino Había que hacerlo ya Chicos Si no lo fichábamos ya Igual se nos iba a un valor ya Imposible Y lo hemos fichado Y lo hemos conseguido ¿Y cómo hemos conseguido la pasta? Vendiendo a Adriasola Alniza Por 26 millones con 4 A Mariano Alweskan Por 6 con 2 A Kubo Cedido dos años Al Liverpool A Hazard La Roma Chicos Por 40 con 6 millones Hemos triunfado Porque madre mía Hazard A Miguel Cedido Al Celta Dos añitos Con todo lo que se ha ido Liberando su édito El rollo Hemos podido traer El fichaje de Haaland Me había quedado súper tibio Pero se han dado ahora Un poquito más de dinero Por el tema este De lo de las camisetas y tal Pero como digo En principio No voy a utilizar esa pasta Lo que pues básicamente Al final La dejaremos para el final de temporada Y así queda el plantel Chicos Courtois de portero Alaba Militao A Xerabi Mendy En zona defensiva Tenemos a Kroos Casemir y Valverde En el centro del campo No está Modric Haaland Rodrigo Y Vinicius En punta No está Karim Karim será suplente Media con 34 años Pero va a jugar Yo creo bastante Luka suplente Junto a Asensio Por banda Chuameni Suplente Junto a Camavinga Del centro del campo Carvajal suplente En la banda En el lateral Y Nacho Fernández Suplente En la zaga ¿No? Y luego ya reserva Tenemos a Jovic Ceballos Modric Vallejo Y Lunin Chicos Modric como digo Que a la reserva Ya con 36 años Tiene 82 de media Uno menos incluso Que Chuameni Y evidentemente Pues hay que ir Bajándole Es lo que hay Da pena Mucha pena Pero es lo que hay Así que lo que vamos a hacer Es simular ya toda temporada Volvemos después de la simulada A ver si seguimos Vivos en la Real Madrid Con Raúl González Blanco Y a ver si hemos ganado Algún título Vamos a por ello Familia estamos de vuelta No nos han despedido Créeme que pasó miedo Después del Rotulori Con el Rangers Que estaba molando un montón Y que nos echaran Pues me dio penita ¿No? Pero bueno Estamos aquí Vamos a ver como nos ha ido En el primer año De Erling Haaland Como jugador Del equipo blanco Que tiene que adaptarse O no Hemos ganado la liga Vamos ahí Aún así La confianza En la auténtica mierda Pero que nos pedían Tío Ganar la Champions League Nos pedían En dos temporadas Aumentar el valor del club Un 15% Bueno Está completado Está en verdecito Por ahí Hemos caído en octavos Tío De Champions Ostras Que mal ¿No? Y hemos ganado la copa Lo que no sabemos Si hemos ganado también La supercopa De España Habría que echar el ojo Por ahí Finalizan por ahí Contratos de jugadores Cuidado Que eso no lo he gestionado Y hay que ponerse con ello Esperemos que no los hayan comprado O si Vale Este no Este no Y este tampoco Uf Que suerte chaval Voy a renovarles Ya de ya Y bueno Por aquí Primero por el torneo Revisión del rendimiento Y tal Fíjate como está De complicado la partida Con un 52% Que soy consciente De que si voy fichando Lo que me dicen por aquí Cumpliendo objetivos Es más sencillo Mantenerse Pero es que me da un poco De pereza hacer ese tipo de cosas La verdad Un jugador de la cantera Todas estas mierdas Intento pasar de ella E ir directamente más al grano Pero por algo Es un Rattulori Express Como tal Bueno familia ¿Cómo ha quedado esto? Pues vamos a verlo En la liga El pichichi De nuestro equipo Haaland con 18 goles Ha estado un poquito atrás El tío Aún así Hemos ganado la liga Y además Bastante sobraos Que eso pues oye Mola bastante Vamos a ver también Lo que viene siendo La supercopa de España A ver que tal La gana En una final En penaltis El Atlético de Madrid Frente a nuestro Madrid 5-4 en penaltis 3-3 en lo que viene siendo En los minutos de partido Antes de los penaltis La copa de España La ganamos Al Levante 2-1 Chavales Y vamos a ver Como digo Esa Champions League Que me Vamos Me he quedado loco La conference La gana el Betis Grande ese Betis Y la Lazio Sin Luka Romero Se lleva la Europa League El Dortmund Gana la Champions 2-1 al Milan Loco Pero que dice Y nosotros ¿Dónde estamos tío? Ahí en octavos Caímos frente al Napoli 2-3 Oh my god Hay que espabilar Que flipas Bueno pues voy a ver Si ficho a alguien Con la pasta que tenemos Aunque creo que va a ser Complicado Por no decir Prácticamente imposible Por cierto Alaba Lo que ha subido Para tener también La edad que tiene ya Pero aún así ya veis Lo que ha progresado Militar 88 Que locura Fijaos el equipo En cuanto a media Como está Es una barbaridad Benzema ya 84 Se nota la bajadita Que flipas en Karim Benzema Y bueno Casemiro Que le he puesto de MC Aún así ya veis 90 de media Y oye El que aguanta es Toni Kroos Con 33 años Está el tío aguantando Como un titán ¿No? La verdad que teniendo en cuenta Un poco esto Creo que igual Habría que ir a por un central Jovencillo Algo así Con potencial puede ser Porque Nacho Fernández Con 33 años Ya veis que está Bastante bastante atrás Lo que pasa que claro Para traer un tío suplente De 80 y pico Con el dinero que tenemos Creo que no nos lo da Y como hemos hecho Una gestión tan bestia Creo que mejor No voy a gastar esa pasta Para hacerlo un poquito más Más real digamos Vamos a avanzar A la temporada siguiente Si no nos echan claro Y a empezar a ver ese dinero Y a mover Pero antes A mover dinero quiero decir A renovar a esos tres Que se me ha olvidado renovar Chavales Ahora os veo Vale gente Ya estoy por aquí Como veis la confianza está Y ahí vamos a ver Antes de nada Como veis la pasta Y objetivos A ver que nos han pedido Recientemente Ahora os enseñan los fichajes Ganar la liga una vez más Ganar la copa Ganar la Champions League O sea hacerlo todo Aumentar por ahí Un poco el prestigio Digamos del club A nivel económico y demás Y esta mierda Pues que no se han conseguido Porque es que paso de ello ¿No? Vamos al meollo de la ecuación Nos hemos quedado Con 43 millones Yo la verdad que pensaba Que aún sería más bestia todavía La posibilidad económica del Madrid Con la chetada del modo carrera Que ya sabes Es muy muy arcade ya Para los equipos super top ¿No? Pero bueno A ver Evidentemente tenemos un equipo increíble Pero aún así Cada año Tenemos que seguir reforzándonos Sobre todo para equilibrar Digamos A ese super equipo Que tenemos titular El banquillo ¿No? Y en relación a ello señores Nos hemos traído A Oriar Zaba Al procedente de la Real Por 100 millones Que ahora vais a ver La media que tiene Y a Marquinhos del PSG Por otros 100 millones Ambos jugadores Le acaba el contrato En 12 meses Por tanto nos han salido Digamos A precio de saldo Entre muchas comillas Por el nivel que tienen ¿Vale? El precio es alto ¿No? Pero ahora vais a ver Un poquito como queda el equipo Marquinhos pasa a ser titular Por Alaba Que se queda como suplente El resto creo que es Lo que estaba la temporada pasada Con Asensio titular Arriba a la derecha Y por lo demás Como digo Todo lo demás ya de base ¿De acuerdo? El banquillo que de esa manera Con Oriar Zaba Al que suple a Lucas Romero Ahora tenemos dos pedazos De extremos ¿De acuerdo? Dos centrocampistas MC Porque toda la zona De centro del campo Son MCs Lateral derecho Central Y Karim Que siga aguantando Ahí en la delantera Aunque yo creo que será Ya su último año ¿Eh? Y ahí veis un poquito Como queda la reserva ¿Vale? Tienen que vender a Brahim Y por lo demás Bueno me voy a quedar ya con Kubo Me quedo con Romero de reservas Y con Mira fíjate Modric ya con Senciller de media Pero bueno Así Ahí sigue el tío ¿No? Este es el plantel Este es el equipo Ahora toca competir Y a ver que tal lo hacemos En la tercera temporada De la serie Vamos a por ello Bueno gente Me he calentado un poquito Me he calentado un poquito Porque hemos conseguido vender a Brahim Y nos han dado una buena pasta Chicos Ahí lo veis 53 millones con 2 El Bayern Y me he fichado por 83 millones Un poco innecesario Tanta pasta Pero la verdad que nos sobraba Un poco el dinero A Malasia Lateral izquierdo Que es una barbaridad Puedes subir un poquito Más de media todavía Teniendo en cuenta que ya Pues Carvajal estaba bajando un poco Con ya 31 años He optado a poner a Malasia De banquillo Que yo creo que es una auténtica Barbaridad Así que ahora sí que sí Tenemos el equipo completo Nos hemos quedado Más o menos con unos 40 millones Así que pues esa pasta Se va a quedar ahí Pues es que yo creo que ya No hay nada más que hacer Para mejorar este super equipo Vamos a avanzar Y os veo al final de temporada A ver qué tal nos ha ido Chicos Vamos a por ello Familia Pues ha acabado ocurriendo Chicos Se veía venir Nos han echado Es que es muy complicado Tío Es muy complicado O sea Se pasan eh Se pasan con el super equipo Que teníamos de loco Pero bueno Es lo que hay Vamos a ir al Z Simplemente para ver Pues cómo está colocado El Cómo acaba digamos El Real Madrid La temporada Chavales Pero la verdad que Joder eh No veas eh Con el super equipo Que teníamos Y que nos echaran Macho Estamos en abril todavía Así que lo que voy a hacer Es simular hasta el final Vale Y vamos a revisar Pues básicamente Cómo termina esta tercera Y última ya Temporada de la serie Más que nada Porque nos han echado Si no Probablemente hubiera seguido jugando Con la idea pues De intentar lograr Esa Champions Yo creo que más No se podía hacer Habíamos armado Un super equipo Estamos ya mejorando Por así decirlo El banquillo Para que también Esa gente joven Tuviera un buen nivel De cara pues a Básicamente Pelear ¿No? Cuando tuviera que salir De suplente y tal O es que es muy complicado Por eso realmente Me llama la atención También Hacerlo a tu Lories Express Con equipos un poquito Más débiles Que a lo mejor Pues dure más la partida Y no sé Que a lo mejor No te pongan Un objetivo tan complicado Del minuto uno No lo sé No lo sé Pero bueno En cualquier caso Hoy tocaba Madrid Porque la verdad Que había ganas De hacer algo en el Madrid Y vamos a ver Cómo le ha ido Tío En la liga Como veis Han quedado sextos En liga Dios Yo no entiendo nada Yo perdonad chicos Pero la verdad Es que no entiendo nada La Copa de España La ha ganado El Real Madrid 2-1 La Supercopa Bueno me da un poco igual No me parece La Supercopa de España Porque claro No participaba El equipo Al que hemos ido ahora Tras el despido Ahí la Fiore gana la Conference El Levante gana la Europa League Y la Champions La gala Atlético de Madrid ¿De dónde quedó el Real Madrid De este super equipo de locos? Acabó eliminado En cuartos de final Frente al mismo Atlético de Madrid Que fue quien se llevó La orejona ¿No? Pues hasta aquí puedo contar Chicos La verdad que creo que armamos Un plantillote bastante bestia De hecho vamos a ir a verlo Antes de despedirnos ya De la serie finalmente Vamos a ir a España Buscamos el Real Madrid Y pues bueno Os enseño un poquito Pues ya para terminar Como era este equipo Que supongo podremos Ojear al completo Fíjate Araba ha llegado a subir 88 Marco Asensi 89 Acabó Karim Benzema Con 71 de media No veas lo que bajó Chaval Ahí está Carvajal Con 32 años aguantando Casemiro también aguantó Un montón Ceballos 79 Courtois 91 Erling Haaland 91 Que locura Al igual que también No 91 No 93 91 a Cherub Chaval Y Toni Kroos Bueno acabó cayendo Acabó cayendo Durante esta última temporada Hasta 84 ¿No? Pero bueno chicos Habéis un poquito El resto de la plantilla La verdad que creo que armamos Un equipazo increíble Y joder Si con estos números No se gana por simulación Una Champions Pues que vengan ya Y me digan Que lo hay que hacer Porque madre de Dios No sé si a lo mejor Deberíamos haber puesto A Chouameni titular ya En esta última temporada Por Toni Kroos Pero vamos aún así Creo que el resto del equipo Era una barbaridad Fíjate Vinicius Juniors Con 94 de media Si os ha molado Ya sabéis Like, comentario Y sin más dilación Proponedme también Ahí en comentarios Opciones para el siguiente Reto Express Que si seguís apoyando Pues se vendrá El próximo fin de semana Y lo dicho Seguidme en redes sociales Sobre todo en Instagram Y nos vemos en la próxima gente ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!